Bienvenidos al curso de Contraría de Costos II. El tema que vamos a tratar es el de costos basados en actividades. El sistema de costeo basado en actividades, o comúnmente conocido como ABC, ha sido diseñado para dotar a los directivos de información estratégica referida a los costos relacionados con la capacidad que tienen empresarialmente y, por tanto, afecta la conducta de los costos fijos y costos variables. Algunos expertos consideran que el sistema de costeo ABC es un adecuado suplemento para los sistemas tradicionales de costeo. ¿De qué manera se tratan los costos bajo el enfoque basado en actividades? Se reconoce que una actividad es aquella que consume recursos y los costos por actividad son aquellos grupos en los cuales se reúnen los costos relacionados con una actividad en particular. Estas actividades pueden ser medidas usualmente en dos formas. A través de inductores de transacción, que es el número de veces que se repite un procedimiento, o a través del inductor de duración, que es una medida de tiempo necesario para generar, producir o desarrollar una actividad. Las empresas usualmente utilizan cinco clasificaciones para asignar estos costos por actividades. Puede ser a nivel de actividad unitaria, por lotes de producción, por grupos de productos, por áreas o departamentos o a nivel de toda la organización. Para esto es importante seguir los tres pasos siguientes. Primero, identificar los costos de los recursos y las actividades relacionadas. Segundo paso, asignar los costos de los recursos a estas actividades, que han sido previamente identificadas. Y un tercer paso, que asigna los costos de las actividades a cada objeto del costo, que es finalmente el objetivo que se busca con este método. Es importante definir actividades, grupos de actividades de costos y medir la actividad. Es recurrente en la actividad empresarial encontrarnos con actividades como el diseño de productos, los tamaños de órdenes de producción o las relaciones con clientes. Estos costos tienen la dificultad que, al no ser costos directos, requieren de una base de distribución que permita reconocer su asignación a cada producto, departamento, área o parte de la organización. En el caso de los diseños de productos, por ejemplo, este costo debe ser asignado en función a los recursos que han consumido este proceso en relación con cada producto. También en función al volumen o tamaño de la orden, por el número de unidades producidas. Y en el caso de las relaciones con los clientes, en función a este nivel de actividades de relacionamiento con ellos. El costeo ABC normalmente ha sido y es aplicado al manejo de los costos indirectos. En una primera fase, se usan los criterios que hemos expuesto anteriormente y se establecen o se estiman los tamaños de la orden, el número de órdenes de clientes, la cantidad de diseño de productos y el volumen de relaciones con clientes. En una segunda fase, teniendo estos valores, se calculan el costo unitario por orden, el costo unitario por diseño, por hora máquina o por cliente. Teniendo estos indicadores, son aplicados a objetos del costo, pueden ser productos, clientes u órdenes. Como consecuencia de la implementación de este sistema de costeo, las técnicas de gestión han determinado la existencia de la administración basada en actividades. Esta técnica de gestión se basa en gestionar las actividades con el objeto de mejorar el valor de los productos o servicios que se ofrecen a los clientes, aumentando como consecuencia la competitividad y la rentabilidad de la organización. Para este modelo de gestión, el costeo ABC es su principal fuente de información, ya que permite identificar actividades de eficiencia y eficacia que crean valor y ventaja competitiva para la empresa. Dos aplicaciones generales de la gestión basada en actividades son de orden operacional y estratégica. A nivel operacional, tiene el propósito de mejorar la eficiencia operativa y una mejor utilización de activos y recursos. A nivel estratégico, intenta modificar la demanda de actividades y aumentar la rentabilidad de clientes mediante la mejora de estas actividades. Analizar actividades y analizar su valor agregado. En el análisis de actividades, se debe revisar si estas son eficientes, generan valor y los procesos que conllevan. Una empresa debe evaluar sus actividades por lo siguiente, primero, para verificar si se cumple con las especificaciones del producto o lo que exige el cliente, para sostener la organización y también si resulta beneficiosa para la empresa. Conociendo las actividades y estos aspectos, podemos conocer el valor agregado que generan, es decir, buscar reconocer y a la postre eliminar actividades que agregan poco o ningún valor a las actividades de la organización y en consecuencia no apoyan con la satisfacción del cliente. Veamos un caso de ejemplos. Tenemos aquí el caso de una hipotética clínica que tiene departamentos de atención médica, mantenimiento del edificio y gestión de riesgos. Tiene los montos totales de costos que se han resumido por actividades de 900.000 en honorarios médicos, 450.000 en mantenimiento y 320.000 en la gestión de riesgos. Aquí la técnica debe permitirnos identificar los inductores del costo, es decir, por ejemplo, un servicio o un producto genera una actividad de atención de los médicos y los médicos trabajan por horas y bueno, para el ejemplo se ha determinado que los honorarios han acumulado 30.000 horas de atención por parte de los médicos. En el caso del mantenimiento del edificio es evidente que quien tenga más espacio, quien use más espacio, debería absorber mayor costo. Es por eso que el inductor del costo van a ser los metros cuadrados de cada servicio o de cada fase de atención y la cantidad está estimada en 15.000 metros cuadrados en total. La gestión de riesgos relacionadas con la atención al cliente tiene un inductor del costo que establece su nivel de actividad, en este caso el número de pacientes atendidos, que para el ejemplo son 1.000 pacientes. La misma organización establece que los servicios de cirugía, hospitalización y enfermería han demandado 6.000, 20.000 y 4.000 horas de atención. A la vez han tenido o mantienen un área de metros cuadrados de 1.200, 12.000 y 1.800. En cuanto al número de pacientes atendidos por cada producto, tenemos valores de 200, 500 y 300, haciendo un total de 1.000 pacientes. La primera fase es calcular la tasa de la actividad. En el cuadro superior tenemos que el costo total de actividad es de 900.000 en honorarios profesionales, 450.000 en mantenimiento del edificio y 320.000 en la gestión de riesgos. Pues bien, también tenemos los totales del nivel de actividad. Teníamos 30.000 horas de atención de los médicos, 15.000 metros cuadrados y 1.000 pacientes. Con estos datos podemos estimar una tasa o un índice de aplicación unitario por actividad que serían 30 soles por hora de atención de un médico, que es la división de 900.000 entre 30.000, 30 soles por metro cuadrado de mantenimiento y 320 soles por la gestión de riesgos correspondiente a cada paciente. Con estos valores en el cuadro inferior podemos ver que cirugía, que consumió 6.000 horas, tiene una actividad asignada de 180.000 soles, un mantenimiento con un área de 1.200 metros cuadrados a 30 soles, tenemos un costo asignado de 36.000, la gestión de riesgos en cirugía atendió a 200 pacientes, a un costo de 320 y tendríamos los 64.000 soles. El costo de actividad de la cirugía en total suman 280.000 unidades monetarias en soles. La hospitalización y la enfermería de la misma manera toman el volumen de actividad, se le aplica el índice de actividad y se pueden reconocer los costos basados en actividades. Otro ejemplo aplicable a los costos indirectos de fabricación tenemos en el caso de esta empresa hipotética, que tiene CIF anuales de 2.470.000 y se han determinado que tiene las siguientes actividades, recepción de materiales, reparación, control de calidad, ensamblado de las carteras, supervisión productiva, son costos totales anuales. Además, las actividades o inductores de esta empresa tienen los siguientes valores, tres tipos de productos, números de guías, números de horas de máquina, números de órdenes, números de pruebas y números de entregas distribuidas en tres grupos. Tres productos, carteras grandes, medianas y pequeñas. Pues bien, ahora vamos a establecer primero la tasa de aplicación por cada actividad. El total de costo de la recepción de materiales eran 650.000 soles a 335 guías en total, lo que nos da un valor de 1940.30 por cada guía atendida. De la misma manera, el cálculo de la reparación de maquinarias, que costó 900.000, a un nivel de nueve reparaciones, nos da un valor de 100.000 y así sucesivamente, sumando un total de 2.470.000 de todas las actividades. Pues ahora vamos a asignar estos costos indirectos a cada producto. En el caso de la cartera grande, tenemos el número de inductores, el costo por actividad, y tenemos un total para un SIF unitario asignar a este producto. Del mismo modo, en las carteras medianas, tenemos la cantidad de inductores, los costos por inductor y el total, pudiendo estimar un total SIF asignado a este producto. Lo mismo en el caso de las carteras pequeñas. Si sumamos los valores totales, van a alcanzar el valor total estimado, pero han sido distribuidos de diferente manera a cada producto. Para concluir, diremos que cada método es matemáticamente correcto y aceptable. Es decir, el valor total del costo no se altera, no cambia. Lo que cambia es la distribución del costo en función al lote, producto, actividad o costo indirecto. Cada método produce una cifra de costo diferente, lo que permite distinguir márgenes brutos de actividad que afectan a la decisión de fijación de precios. El costo basado en actividades permite un mejor análisis al respecto. Normalmente, los gastos generales o costos indirectos de fabricación son los más involucrados. Los costos totales para la empresa siguen siendo los mismos. Simplemente lo que cambia es la asignación a los elementos del costo de la empresa, como hemos dicho, para fijar de mejor manera los precios. Existe la necesidad de que los contadores utilicemos cada vez un mejor criterio para seleccionar el método y los impulsores o inductores apropiados, basados en la experiencia, las prácticas de la industria, así como el análisis costo-beneficio de cada opción para ser considerados en su aplicación o no. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.